¡Suscríbete al canal! 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 También es una bebida refrescante para compartir con amigos, sirve para la próstata y para la vivencia. Es una de las sangrías. Es para que se lo cubre y lo cubra que lo tenga un plato. Y esto es así. Espera, creo que es un plato. ¿No? No sé, pero bueno. Está bueno. Esto es para la consumación, gente. Estamos en Zutros. Salud vigente. Me he escuchado, güero. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me extrañas si me despaquere? Dime por qué te fuiste, dime lo bebé. es el quinto día y llegamos a la romana opiniones que quiero ir a Venezuela bueno en fin vamos a la playa ahorita estamos esperando el taxi estoy muy molesta porque la aplicación de Uber te dice un precio pero la gente te empieza a decir otro precio mucho más caro para ir a la playa y es como ok entiendo pero no me parece para algo están los precios de la aplicación pero bueno aquí estamos opiniones para el día de hoy ¿por qué? que la playa está muy bonita está muy linda bueno aquí estamos con Jorge que tiene mucho calor entonces bueno manda saludos Jorge hola llegamos a la playa este estamos en Valle Iba es una playa muy bonita bastante cal pero es muy bonita el 24 de diciembre voy el 24 de diciembre ¡Suscríbete al canal!